Y de hecho están drafteando ya en este tercer mapa, así que bueno, yo creo que esto sería el posible, ¿no? Punto y final de la serie, nosotros que después seguiríamos con el otro partido. Mejado, quédate, voy al baño, tío. Aquí transparencia, transparencia total. Hola. Hola Mejado, ¿cómo estás? Muy natural esto. Transparencia total. Sí. Aquí no nos escondemos. Es un non-stop, ¿no? A mí, sinceramente, el formato no está mal. O sea, así, en plan, que no pare nunca el LOL, no está mal tampoco. Sí, no, a ver, es entretenido. Lo bueno es que como hay tanta inferencia entre las series por tiempo, ¿sabes? Siempre hay algo que ver. Sí, es verdad que no hay pausas. Porque ayer, por ejemplo, no había tanta ventaja y la pausa que teníamos a lo mejor era de minuto y medio o dos minutos, no más. Hoy ya hemos llegado al prime de League of Legends. Hoy ya hemos llegado al no parar. No, no, lo que pedía, injustificado. Él no quería pausas. Aquí lo tiene. Bueno, pues que supongo que lo estará viendo, entonces. El futuro del... Seguro, él no se pierde. Un partido de K Corp Blue, como fan de la LFL que es, no se lo pierde ni de broma, vamos. Desde luego, ¿eh? Hombre, ya sabemos que va con Carmen Corp y contra Koi. Que ambos empiezan por K, pero es diferente. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. No puedo ver otra cosa, ¿eh? Padre mía, están siendo partidas muy entretenidas. Me está gustando más la otra serie, ¿eh? A mí también. A mí esta serie no me apetece ni verla. No, no, bueno, pero hay que ponerla, meñado. Es la vida. A ver si de cap con el pelocho, pues puede hacer más que... Mira, que gane Carmen Corp 3-0 y ya está, ¿no? Y nos quedamos con... Exactamente. Y ya no nos molestan más. Estoy de acuerdo, ¿no? Que Caliste es muy bueno, ya nos ha quedado claro. Caliste es buenísimo, se ha pillado la salla. Sí, muy bien, que sí. Vale, 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 vale. A ver si vas a darle ya, macho. Estás abusando de estos chavales aquí. Bueno, vamos a ver, porque vamos a tener Blitzcrank en esta partida para The Cup. Contestación de Azir y faltaría por saber el top para Mainter. Debería ser... Pues imagino que alguna weak side, ¿no? Se ha pillado el Orn, que se lo han estado baneando en su otra rotación. Tienen también Blitzcrank para The Cup. ¿Eh? No, creo. Sí. Maokaito. Maokaito. Maokaito, pero ¿esto desde hace cuánto que no se ve? Desde hace un montón. Lo estamos hablando antes de Wolquillo, que había la posibilidad. No lo han hecho. Maokaito, madre mía. No, no han jugado Maokaito. Habían jugado... ¿Bonga ha jugado Casante? Sí, no, y Mainter no ha jugado el Maokaito. Era pop. Ah, no, sí, sí ha jugado Maokaito. Sí, sí lo ha jugado. Sí, 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 en la primera, en la primera. No ha sido en la partida anterior, sino en la primera. Ha dicho Day, nos está diciendo Day. Que es verdad que lo ha jugado, pero bueno, Maokaito, otra vez, mola. Es que claro, como hay dos partidas a la vez, ya se me ha olvidado lo que he visto y lo que no. Maokaito para Mainter, ese flex que les ha funcionado. Maokaito contra Horn, ¿eh? Matchup histórico. Sí. Matchup de toda la vida. Bueno, tampoco en realidad... No sé cuánto tiempo se han encontrado estos dos, ¿eh? Bueno, sí se han encontrado, ¿eh? ¿Sí? Sí, ya tuvieron suerte. Pero cuando entró Horn, ¿qué fue? ¿2018? Cuando el rework de Maokaito. Ya, puede ser. Y el rework fue por ahí. Sí, tuvo que ser por ahí. Igual no mucho, un añito, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando entró Horn, Maokaito se jugaba el Atom. Y acuérdate de ese meta tan asqueroso. Era tancazos arriba. Tanque, 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 tanque. Bueno, como ahora. Como ahora. Tanques arriba, cambio de líneas. Sí, la cosa es que ahora yo que tienes casante, ¿no? Que te hace las dos cosas en una. ¿Vas a leer lo que pone? Y lo camufla un poco. Adhering to your regular exercise training program. Stick to your nutrition plan. Maintain regular sleep schedule. Ojo. Take time to relax. Spend quality time with others. Update your life goals. Las notas de Kakor. ¡No! Tienen ahí al faker francés, tú. Tiene una foto de Shaken. Ahí ya tenéis los trucos del coach de Kakor para una vida profesional plena y feliz. Ahí está, ¿eh? Y tiene una foto de Shaken. Sí. De hecho, sí. Y que Vlady se parezca a Samox. Es otro truco. A ver, sí que es cierto que te motiva, yo creo, ¿no? Porque piadas una partida y dices, si este tío está en leg y es más malo que yo, yo puedo ganar partidas en Shaken. Yo soy Vlady y creo que puedo subir, la verdad. ¿Sabes lo que también creo? ¿El qué? Que me va a cambiar la voz. ¿Sí? Sí. ¿Te vas a hacer mayor? Sí. ¿Sí? ¿Es tu cumpleaños? Mira, mira, ¿eh? Mira cómo crezco. A ver. A ver. Hola. De verdad, te ha cambiado un poco la voz. ¿Me ha crecido el qué? ¿La voz? No, que te ha cambiado la voz. Ah, que me ha cambiado. Vale, 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 vale. Bueno, pues sí. Hay muchas cosas que cambian, ¿eh? Hay otras que no cambian nunca. Yo, hoy ha sido un día muy feliz. He llegado a Media Pro y me han regalado una rosa, tío. ¿Quién te ha regalado una rosa? ¿Los portas? Sí. Te lo juro. ¿Y a mí por qué no? Ah, pues ahí me ha dicho, toma una rosa. Y he dicho, sí, anda. Y pensaba que me... Digo, ya me va a hacer la coña. ¿Sabes? He ido como un tonto y dice, no, no, toma, de verdad. Y me ha dado una rosa. ¿Y qué has hecho con la rosa? Pues está lleno de caminino. Ah. Luego me la he ido para casa. ¿Tú has dicho lo de una flor para otra flor? No. Pues es que, claro, yo no tengo... No traía flor. Entonces, claro, me ha salido un poco mal. Le he dicho, oye, muchas gracias, qué detalle, tal. Tú le tienes que dar un libro, ¿no? Sí, pero claro. ¿Qué libro le vas a dar? Pero si es que no sabía que iba a venir, ¿sabes? El portapoyos, yo qué sé. 120 años de historia, Club Atlético de Madrid. No sé si lo has leído. De Rubén Uriá. No me jodas, chaval. ¿Qué pasa? Esos son los libros que tú lees, ¿no? Es el que he pedido, sí. ¿Es el que has pedido? Bueno, he pedido, pero sí, alguien me regala. Pues que sea ese. Bueno, pues ahí lo dejamos en el chat, ¿eh? Ahí ha cierto. Si alguien le quiere regalarme ya su libro favorito. Ah, que me la ha regalado soy una barrana. ¿En serio? Igual es que me la he encontrado, ¿eh? Y no he dicho nada. ¿En serio? Cuidado aquí, ¿eh? ¡Ay! ¡El gancho perfecto sobre Fleshy! No va a caer, no va a caer, no va a caer, no va a caer por el Ignite. Madre del amor hermoso lo está ganando, ¿eh? El equipo árabe. ¡Qué level uno! ¡Qué partida estamos presenciando! Cuidado aquí porque podría el Incas y Mainter seguir buscando la acción. Vamos a ver, ¿eh? ¿Qué quieren hacer? Porque de momento parece que hasta aquí va a llegar la... Acción se van a marchar por detrás. Ojo con el gancho de Decap, ¿eh? Que tiene visión. No creo, ¿no? Que le robe el campeonato. Sí, se lo va a robar. El problema es que, claro, aquí se va a resetear. Linka va a perder un poco de tiempo. Sí. Pero... Bueno, no hemos tenido primera sangre todavía. Pues la vamos a tener ahora, ¿eh? Es que Bonge está aquí todavía. Sí. Ojo que Bonge está aquí todavía, ¿eh? Vamos a ver si puede sacar algo porque tienen destellos. Así, los de la bolding de Kakor Blue. Así que no creo que pueda hacer nada. Sinceramente, se va a marchar directamente para la base. Y, mientras tanto, Minter también está ayudando en su jugla. Me llamo, mira la top lane. Decimos que la top lane es un desierto, es una isla. Ahora más que nunca. No hay nadie. Hay 12 minions de cada equipo pegándose. ¿Quién ganará? Bonge llega con el teleport rápidamente. Hasta ahora, bueno, los minions que estaban ahí empatando, ¿no? Sí, la verdad. Ahí de momento, ¿no? En empate, de hecho, está todo igualado, ¿eh? Fíjate, la diferencia es cero. Ahora mismo cero, ¿eh? Cero. Claro, igual es para GK por a lo mejor 50, ¿no? O 20. Por eso no lo contempla en cuanto al marcador. Pero en el global hay 200 de ventaja para GK. ¿Cómo te comes eso? Ojo que nos están engañando. Nos formigan con aviones. Sí. Se va a tener que marchar. Tiene destello. El Inkas ni siquiera lo va a encontrar. Se marcha simplemente andando. ¿Llegará el gancho? El gancho es bueno. Cuidado aquí. Llega también la cura. Fíjate cómo se defiende también, ¿eh? Esta podlin se ha visto muy poco, ¿eh? Saya Milio. Sí. Es raro de ver, ¿no? A mí me gusta, ¿eh? Fleshy antes con gol ha jugado, ¿eh? Y Kaliste, ni te cuento. Está haciendo una serie Kaliste que miedo me da, ¿eh? Bueno, llegará y ganará con los mundiales. ¿Tú crees? Antes. Uy, va. Bebé y yo hemos fumado mucho. Sí. Y nos hemos inventado que Kaliste fichaba por Maddaios Coy. Mentira. Y Zupa por Kakor. Y se convertía en el gran villano de España. Hostia. Y Kaliste en el Luis Figo de Francia. Sería una narrativa bestial. Un poquito de… Sería una narrativa bestial. Lo que pasa es que no quiero que Zupa se vaya. Sí, pero no creo que pase. Yo creo que no va a pasar, pero, ¿sabes? Sería el escenario que dirías tú. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Sí, así es como… Me apetece verlo para ver un poco. Tú imagínate, Kakor fichando a Zupa y a Nisqy en la misma temporada. O sea, creo que aquí nos da un infarto a todos. Sí. Sería una bomba, ¿eh? Pero la verdad es que este tío creo que está más anclado. Tiene más cláusula que Vinicius tú y no sé cuánto es. Sí. Ya estuvo ahí tanteándolo, Kakor va a hacer un tiempo, más Zupa. Sí, es cierto, ¿no? Eso se hablaba. De hecho, se habló que lo quiso muy fuerte, pero dijo, me quedo un año más con Belcet. Sí. Y como Vista Riders y fue el bloque que consiguió llegar a la final y que perdió precisamente contra Kakor. Es verdad. Pero bueno, luego a la LEC le ha ido mucho mejor, ¿no? A Zupa que al propio Kakor porque, bueno, pues ya sabemos que no han ganado prácticamente partidos y les ha ido especialmente mal. Todo lo contrario, ¿no? A la Academia Kakor Blue que ganó en el split pasado en la LFL con los campeones de Francia actualmente y uno de los favoritos para ganar el EMEA Masters y de momento en esta serie están destrozando a mí. Oye, por cierto, muchas felicidades a todos los Jorges porque hoy eso es santo y a Georgina. A las Georginas. A los Jorges y a las Jorjas. ¿No? Será Georgina, ¿no? Es que le he estado pensando. No sé. Georgina. Georgina en italiano, ¿no? Sí, claro. Pero supongo que también. En español es Jorja. Es Jorja. ¿No? Pero yo creo que no hay ninguna Jorja, ¿no? Claro. Por eso he dicho Georgina. ¿Alguien se llama Jorja? Te voy a confesar una cosa. ¿Se oye una marrana se llama Jorja? No sé. ¿No creo? Yo creo que en todo caso es Jorge. Es que en mi clase había un chaval que se llamaba Jorge y el pobre hombre era muy bajito. ¿Sí? Era un niño muy bajito. Sí, sí. Y se metían con él. Le llamaban Georgie. Le llamaban Jorja. No sé por qué. Pero en plan que se inventaban canciones, tío. O sea, puro bullying. En plan, sí, le decían al pan, pan, al vino, vino y la Jorja no puede subirse al pino, ¿sabes? Porque el chaval era muy bajito. Tío, me da mucha pena. Pobre hombre, yo me he llevado súper bien con Jorge. Sí, señor. Tío, te imaginas. Y le hacían en plan, la Jorja tiene asa y pitorro. Y bailaban así, tío. Bueno. ¿Qué? No hagáis eso. Y me he acordado de él ahora, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Porque hay acción también, ¿eh? Hay buena falange imperial. Pero la primera sangre se la queda a Bong en la top lane. Cuidado con Linkas. Bong no muere. Quien ha caído también ha sido, si no me equivoco, algún integrante del conjunto de Guikey. Ha sido el Ramir abajo. Pero Guiyu va a compensar ahora con el asesinato sobre Vladi. Una kill para cada carry. Pero es que ha sido otra para Taliyah. Y Bong también la ha sacado en la top lane. Ahí está. Placas para Leo en la parte de abajo. Igualdad máxima en cuanto a los dos AD carries. Cuidado, ¿eh? Mainter que ha esquivado el gancho, Mainter, con el avance retorcido a propósito. Pues... ¿Es un genio? Es... ¿Es un gristo? ¿Es un gristo? Vamos a ver aquí la repetición porque no lo veíamos mucho. Bueno, pues... Leador. O sea, el Ramir aquí, ¿qué pensaba? Pues ir para Bot a echar un cable, ¿no? A su top laner, pero... No tenía visión. Y se ha comido. O un oso en el arbusto. Ha sacado la kill y luego... Claro, el problema es que ha jugado en contra de su mid laner. Si llega a... Ha pasado mucho esto. Sí, sí. Pasa más de lo que te dije. Hubiese, yo creo, que sacado el asesinato antes, igual hubiese acabado su orienta. No lo sabemos. Pero bueno. Como decimos, está todo muy apretado, ¿eh? Fíjate, Leo. Ya tienes a Escriba Berserker. Una partida antes de Calixto con Aphelios, ¿eh? Protagonista en la primera partida. Madre mía, tú. Está pegando en recital Calixte claramente siendo el mejor, ¿eh? Por cierto, dice Soy una marrana que te va a cortar algo que te cambiará la voz. ¿Que me va a cortar? Sí. Cortar. A mí no me cortes nada, ¿eh? Por favor. No sé. Tengo todo en su sitio. Da igual lo que te corten, que te va a doler, ¿no? Bueno, si te cortan el pelo, no. No duele. O si te cortan el pelo. ¿Te imaginas que no leiese cortarse el pelo, tío? Si te cortan la movida. ¿Tú crees que todo el mundo iría con el pelo largo? ¿O no? Yo creo que sí. ¿Cambiaría eso mucho en la estética que conocemos? Yo creo que sí, claro que sí. Espérate. ¡Ay, Dios santo! ¡Cuidado con el Ramir! O sea, si cortaste el pelo es como si te quitan las uñas. Hombre, no te jode, claro. Te dejo el pelo, pero hasta los pies. Claro, pero entonces, ¿a qué te refieres a algo que te pueda doler? En plan, que te pueda doler como, yo que sé. Depilarte la cera. Si te pellizcan, por ejemplo, te duele, pero bueno. Depilarte la cera. Sí, cuando te depilas, que joder, te rasca, te jode. Pero bueno, lo haces. Ya, ya. A ver, yo creo que si es depilarse la cera, no le haría mucha gente. Yo creo que no. Pero claro, habría mucha diferencia entre los que lo hacen y los que no lo hacen. No, iríamos todos con el pelo como Jesucristo. Ya, pero es que si no te lo corta nunca, no se queda como Jesucristo. No, sí, pero te lo dejas largo, te lo cortas mucho, ¿sabes? Claro, tendrías una época de ir rapado. Sí. Y hoy ya que me lo corto, que me lo rapes, ¿sabes? Exacto, exacto. Y otra época de ser… De aguantar, tanquear, 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 tanquear. Tarde igual, ¿no? Exactamente. Salvo que seas más oca. Bueno. Sí, sí. Es que hay detalles, ¿eh? Que cómo cambiaré en la vida. ¡Cuidado aquí! ¡Uy! No se la han cortado. Acaba subiendo Guillo. Estaba Flash, Linkas y también la Ultimate, Vladi. Acaba sobreviviendo y no muere, ¿eh? No como tú en solo Q-Gol, que te gankean y ya estás llorando y te acabas muriendo. Mentira, mentira. Oye, ¿en el otro partido están drafteando ya? Esto es uno parar. Qué desfase lleva un partido con el otro, ¿eh? Cuando uno está avanzado, el otro empieza a draftear. Cuando uno acaba, el otro empieza a draftear. Bueno, pues nada. En el otro yo creo que vamos a tener quinta mapa, ¿eh? ¿Has quedado luego? Sí, lo he quedado. Pasé y ganó. No, no, no. A mi caso, pues aquí Vladi se muere. ¿Y el Ramir? No, el Ramir no, ni Guillo tampoco. Pues le sale muy bien la jugada, ¿eh? O sea, acaban llevando la vía del Azir. Segunda para Talinha. Cuando entremos en partida, veremos ya el siguiente. En el segundo, es que hemos habido justo viniendo. ¿Habéis estado viendo más este o el otro? Este. ¿Por qué? Queríamos ver el otro. Porque el otro ha empezado al minuto 20 de este. Ah, sí. Entonces, claro. Aquí ya había mucha chicha. Ya teníamos una historia aquí montada y ya queríamos ver cómo acababa. Ya, sí. Normal. Normal. Pero sí, sí. Este va a empezar más o menos igual, ¿eh? Porque mientras que draftean y entran, minuto 15, minuto 16 de este, va a estar muy avanzado. Pero bueno, este va a acabar, se supone, ¿no? Con victoria de Kakor, aunque está ganando GK este mapa. Cuidado. Sorprendente. De momento. Tiene la ventaja. No es que los tengan a ver, sino que se han puesto por delante un poco. Pero vamos, todo el mundo preveía, ¿no? El 3-0 de Kakor Boy. Y en el momento que acabe este mejor de 5, nos quedaremos a full con el otro ya. Exactamente, sí. Porque ahí la cosa se va a alargar, ¿eh? Sí. 100%. De momento, Víctor Fernández, tenemos a un equipo árabe que se está adelantando. Y cuidado, aquí por cierto. Uy, Fesik llega a la cobertura. No le daba, ¿no? No le daba, pero ha flaseado. Se ha chantado. Tío, ¿sabes lo que me lo haría un montón? Que pudieses tirar el gancho con Blitzkamp y en mitad del recorrido del gancho pudieses flasear y se moviese el gancho también. Eso sería increíble. Yo creo que se jugaría mucho más, ¿eh? Eso pasa con un campeón que creo que también puedes hacer una habilidad de estas que si flaseas… La WS, por ejemplo. Pero, claro, sí. Cuando estás cargando, flaseas y cambias el daño, ¿no? Sí, sí, por ejemplo. Había otro de la botlane que ahora mismo no me acuerdo, pero sí que es cierto que estaría bien. Lux, dicen por ahí. Con Lux se puede hacer. Sí, sí, es que me sonaba. Es que digo, sé que había un campeón que podía hacer eso. Pero luego, por ejemplo, con 3 no. No. Con los ganchos no. Con 3 Q-Flash no puedes hacer. De hecho, con 3 haces Q-Flash y empieza… Lo lanza y lo haces ¡pum! Y te flaseas. Claro. Y pasa mucho tiempo, ¿eh? O sea, no puedes cancelar el flash, ¿eh? Sí, sí, sí. Aunque cliques, no lo cancelas. O sea, tú quieres hacer Q-Flash. Sí. Claro, claro. Pero no puedes hacerlo. Sí, sí, evidentemente. Sí, sí. Porque Flash Q, evidentemente, es mucho más lento. Mucho más predecible. Claro, más que nada porque te flaseas y 3 tarda en lanzar el gancho. O sea, no es como Blitzkan. Me asusta el flash de por sí y luego el gancho… Claro, exacto. Ya está el otro en tensión. Exacto. Sí, sí, entiendo. Con Blitzkan pasa más o menos algo parecido, te diría. Pero sí, sí. Pues eso lo pueden cambiar, ¿eh? Ya, sí. A mí que añada mecánicas me mola. Mira. ¿Lo ves? Tienes que hacer Flash Q, pero no sé si se le ha tragado. Cuidado con Galiste, que se puede morir. ¡Qué buen noca! Va a caer Tormenta de Blumas. Cuidado con Bog, que está tanqueando. Se va a acabar muriendo. Y cuidado ahora con Leor. Sobrevive. Fleshy no va a caer. La kill, eso sí, se le ha llevado Emilio. Ahí está. Es que le ha venido justo a Galiste la R en cuanto la ha tirado, ¿eh? No la tenía segundos antes y evidentemente hubiese cambiado muchísimo la jugada. Te le ponen a la espalda. León no se está dando cuenta. Ahora sí, se tira el incas con todo hacia delante. Pero Bladdy lo va a acabar matando. ¡No! Ha flasheado a la vez que Decap levantaba a Bladdy por los aires. Suma el asesinato el surimeño. Pues era kill, ¿eh? Decap que ha salvado a Kiaso de Carri. Era kill, ¿eh? Porque tenía Flash, tenía Falange Imperial. Así que Bladdy sí va a llevar el asesinato. Sigue tratando aquí, ¿eh? De molestar un poquito más aunque está llegando Ramil por la espalda. Cuidado con el incas porque no lo sabe. El Ramil que está esperando. Bladdy que tiene Flash y que tiene Falange Imperial. A ver qué ocurre. Llega también el teleport. Se refugia ahora rápidamente. Se acaba de encontrar con el incas. Mucho cuidado ambos equipos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bien ahora! La iniciación sobre el incas. ¿Qué quiere pelear? ¿Qué está haciendo el incas? ¿Qué está haciendo el incas? Madre mía. Se está pensando más en las abejas que en otra cosa. Bladdy que acaba sobreviviendo. Tenemos drafts. Bueno, mira The Cup. ¡Ha cogido el portal solo! Y The Cup, bueno, pues espérate porque es un genio. The Cup es un genio. Bueno, no. The Cup no. Ve el teleport. No es un genio. Yo creo que no es un genio. Quiere escapar. Está llegando Meinter ahora por la espalda. Buena Q. Buena R. ¡Vladdy que no muere! ¡Vladdy que no muere! ¡Vladdy que no muere! ¡Vladdy que sobrevive! No te creo yo. Flash a Vox. Se ha equivocado. ¡No! Tanto cuello para nada. Fernando… ¡Oye, Fernando! ¿Por qué te llamamos Fernando? Me está pensando en el cuello de Fernando Alonso. Como lo ha dicho Letán. ¡Qué cuello, eh! ¡Qué cuello! ¡Qué cuello! Madre mía. Oye, esto es una fiesta, pero terrible. Ha empezado aquí la… Bueno, aquí no. Ya veníamos de una fight en el río, donde Leo se ha quedado en golpe. Leo, en vez de vaquear, se ha quedado. Ha vuelto. Se ha llevado una kill. Seguía todo esto. Me faltaba todavía el portal de The Cup. Los Teleports. La Team Fred, Eterna. Mientras estamos viendo ahí a la derecha, el draft de la tercera partida. Del otro mejor de cinco que vamos a seguir en cuanto arranque el encuentro. Y Vladi yo creo que es el gran favorecido, ¿no? Se queda el shutdown de la talilla. Y no muere. Y va a sumar luego más asesinatos. Quedamos a uno de vida. Sí. La verdad es una locura. Cómo da 6 encima para esquivar el knock-up. Es una barbaridad. Y aquí, Bong, es lo típico. Este flash es ya de calentón. De decir, tengo que matar como sea. Y encima, después de que se sobreviva y 6 encima del asesinato, te llevas un dilteo encima. Sí, terrible. Y dices, FF. Terrible. Yo creo que igual... Espérate al gancho, ¿eh? Nada, nada. Al minio. Igual Bonkai, ¿tú crees que le ha pegado un puñetazo a la mesa y ha hecho un agujero? Después de esa jugada. Sí. Puede ser. Yo creo que sí. Porque es muy común eso, ¿eh? Alguna vez nosotros lo hemos visto, ¿eh? Sí. Como alguien aquí se ha calentado, le ha pegado un puñetazo a una mesa y ha hecho un agujero. Chao. Y no es coña. Yo ayer pegué un puñetazo a la mesa. ¿Y te hiciste eso? Sí, tío. ¿Te hiciste sangre? Dándole un puñetazo. No, sangre no, pero me calenté un poco, la verdad. Bueno. Sí, tío, pero joder. Yo también le he pegado a la mesa. Pero... ¿Ayer? Sí, pero le di así, ¿no? Yo hice pa, 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 y tiré los cascos. ¿Cuándo pasó el qué? Lo del Lucian. El Lucian ese. De ayer te digo chat un Lucian en el dúo. El Lucian ese. Bueno, ojalá, no habría más placer que encenderlo esta noche y ver una cuenta ha sido baneada. Uff. De verdad. Pues sí. No lo sé, pero al igual a ser cuentas de Riot, esto como que lo llevan más a pelos. O sea, es para gente que es streamer, dan por hecho que ellos no van a trolear y que quien trolea es alguien del resto. Joder. Al Lucian lo baneó todo el equipo. Si hay dos cuentas de Riot que también hacen eso, hombre. Sí, sí, porque es que se murió como nueve veces sin desastrear. No, 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 y que nos tira a nosotros la R. Y flasheaba, tiraba el curar al aire y tiraba la R a sus compañeros, ¿no? Cuando no había enemigos cerca, entonces, bueno. Y luego iba y se murió abajo a las torres a propósito. ¡Ay, Fleshy! Buenas caderitas ahora. Fleshy está jugando muy bien hoy también, ¿eh? Me está gustando mucho la gol de... ¿Ves a Fleshy y a quién te recuerda? A Pipino. Era Buffon Slick, ¿eh? ¡Furbo! Yo creo que un poco sí, ¿no? ¿A quién te ha recordado a ti? Sí, no, no. No sé a alguien, pero no sé a quién, la verdad. Pero sí, a veras, eh. Pipino es un poco ese rollito, ¿eh? Un poquito milio, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Furbo, furbo, furbo! ¿Van a pelear el dragón? Pues vamos a ver, ¿eh? Porque es punto alma para los farabens. Y a ver quién se lo lleva. ¡Dios santo! ¡Pero el espectador que está mirando! ¡Ay, ay, 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 ay! El Ramir se ha calentado. El Inca se acaba subiendo. Llega la cabra. No es del todo buena, aunque ha empatado sobre Caliste. Mientras tanto, Guillo está completamente vendido. La kill va a ser para Vladi. Trata, Carmen Corr, de limpiar a todo el mundo del conjunto de Kike. Y cuidado con el equipo de Arabia Saudí. No van a buscar nada más. Esto que va a ser el primer dragón de la partida para Carmine Blue. Y además también se van a llevar esta torreta a la calle centro. Ahí, esta torre de medio. Cuidado con el jextello y el gancho. Vladi, 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 Vladi. Te estoy avisando, Vladi. Le levantan, lo enganchan. Y Vladi que se va a morir. Vladi, que va a dar aquí un shout-out increíble. Se lo ha quedado bueno. Eran 800, ¿eh? Vladi que se ríe en cámara. Vladi que se ríe porque es así una aliada. Si lo llega a tener a Félios, la cosa sería diferente. Se está yendo de madre, ¿eh? Carmine Corr Blue, la academia del conjunto de LEC. Que bueno, tengo que decirlo. Posiblemente jueguen este European Masters más partidos que todo Carmen Corp en todo lo que lleva de competición. Es verdad. Muy probable, sí. Solo en el European Masters. Muy probable, sí. Sí, sí. De hecho, sí. Porque, a ver, ha jugado seis en grupos y aquí va tres. Nueve. Mínimo nueve. Ya es un split. Mínimo ya ha empatado. Mínimo ya ha empatado un split. Es verdad. Cuidado, ¿eh? Y, hombre, mínimo si gana ahora. Pero es que si empieza a perder mapas va a jugar más allá. Sí, sí. Y claro, en semifinal jugará mínimo otros tres. Y la final mínimo nos quedan seis mapas más. Mínimo. Mínimo seis. ¿Y cuánto hemos dicho que llevaría? Nueve. Quince. Puf. No, Corp lleva dieciocho. Dieciocho, claro, claro. Pero sería quince como mínimo, ¿no? Sí, sí. Los nueve más tres. Tres y tres. Es decir, que gana tres cero todo. Sí. Sería un total de quince. Es decir, está a tres mapas de hacer los mismos en dos semanas que todo el equipo de Leque. Sí. Hombre, yo creo que en un partido el próximo día o en la final perderá, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero bueno, a Andiex, si alguien le puede banear, estaría bien. ¿Qué ha dicho? Que cuando juegan los equipos españoles. Ah, no sé. ¿De dónde es Andiex? Andiex, ¿de dónde eres? ¿De Guatemala? ¿De dónde eres? ¿Cuándo juegan los equipos de Guatemala, Andiex? Andiex, ¿de dónde eres? Yo digo que es de Cataluña. ¿Sí? Sí. ¿No te gusta a ti Cataluña? No, la verdad, a ver. ¿Qué haces viviendo aquí, tío? Eh, pues por trabajo. Compromiso. Siento los colores de la LVP. Vale, me pasa lo mismo. A ver, a ver. ¿Te imaginas a la LVP, tío? En... Otro sitio. Una bomba. ¿Te imaginas que el plató de la LVP estuviese en un chiringuito de Malaga, tío? Es que de verdad, es una barbaridad. Es que en cualquier otra provincia de España sería mucho mejor. Pero en cualquiera, ¿eh? Piénsalo. Piénsalo. En cualquiera, ¿eh? Ya. Más barato seguro, ¿no? Hombre, eso como mínimo. Serían más felices. Ay, Mayter, hijo. Te van a talar. ¿O se va a escapar? No, no, no. No, 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 no. Lo van a divertir, mellado. Se murió. Bueno. Tecap dice, mira, este va a mí. El shutdown para mí. Bueno, pues nada. Mayter que se ha quedado flipando. Pues nada, oye, ¿por qué Andy X no nos dice dónde es, macho? ¿Se habrá hecho caca? Andy X, tío, dínoslo. Esto pasa muchas veces, mellado, ¿eh? Que a ti te dicen salvajadas las que sean, bueno, no ha dicho ninguna salvajada en este caso. Hay mucha gente que te dice salvajada, tú le contestas, le empieza a caer un hit que flipas. Y ya, automáticamente, cuenta que han dado. Sí, sí. En plan de, uy, qué llorón. Tal cual, tal cual. Pues nada, ¿eh? Estamos aquí esperando a que Andy X nos diga algo. O tarda mucho en escribir. Puede ser. No tendrá buena conexión. No sabemos. Igual, Medo, está haciendo el amor. Bueno, igual, no, no, es que igual es canario y claro, va a tardar una hora en contestar. Ah, vale. Lleva delay. Javi, no preguntes. Javi, marque 24. No, a ver, a ver. A ver, no va mal. No va mal, no va mal. O sea, estamos en una partida de superar el chocas. Eso, y hemos jugado muchísimo menos que todo el mundo. Eso es. O sea, somos los que menos hemos jugado. Sí, sí, y tenemos un 69% de win rate si no es más. Sí. Cerca del 70 estamos. Sí, sí, sí. O sea, vamos como, ¿cuánto era? 32, 15. O así, sí. 32, 15 diría que vamos. O sea, no vamos tan mal. Sí, sí, sí. Sí, y por ejemplo, las partidas que tuvimos ayer eran inganables. O sea, es que el Lucian ese es que... Bueno, nos ha troleado. La mayoría que hemos perdido es que nos ha troleado o ha habido una PK o cosas así. Sí, sí. Bueno, que somos muy buenos mellados, dilo ya. Ah, sí, sí. Esta humildad... Bueno, esta noche más y mejor. No me gusta, tío. Esta noche más y mejor. Por cierto, Javi Márquez, este no es el futbolista, ¿no? Sí. No creo, ¿no? ¿Con el número 24? ¿A la espalda? No creo, ¿no? Hoy también vais a jugar. Exactamente, Manol. Se acaban rápido. ¡No vamos ya! Ya abrimos. No vamos ya. Ha jugado el Loco Challenge, pero no tiene pinta. Al menos... Bueno, estos igual sí, ¿eh? Pero en el otro partido... En el otro no sabemos cómo van. A ver, a ver. ¿Qué pasa en el otro, David? ¡Chámalo! No sé si han empezado, porque el draft lo hemos visto. Ah, sí han empezado. Sí, sí, claro, claro. Ahí va, ¿no lo ves? ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! Ahí está. Pues está empatado. Bueno, es que todo está empatado. Sí, al menos no hay cambio de línea, ¿eh? Qué alegría. Menos mal, sí, querida. Ya estoy cansado. Qué alegría. En serio, no va a contestar Aidex o Adiex o ya se ha valido el nombre. No. No. A ver si era de Guatemala al final. No sé. Pues entonces tardará muchas horas, porque fíjate. Ya, ya, joder. Sí, está lejos. ¿Soy de Venezuela, apuesto? Pues mira, lo mismo es. No. Confirmo que soy futbolista, jugué en el español, levante y luego dije, me aburro y me fui a la China Popular. ¿Qué cojones? ¿En serio? Nah, es fake. Javi Márquez. ¿Qué lo demuestra? Yo pregunté que cuando juegan y se enojan. Vale. ¿Pero quién se ha enojado aquí? A ver, la palabra enojar claramente no es de la península. Que ha dicho que es de Venezuela antes. Ah, es de Venezuela. ¿No? Ah, soy de Venezuela. Ah, vale, vale, vale. No, 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 que no me he enfadado. Era una broma, tío. No era, no era, por nada. Sí, sí, perdón. Pero bueno, bro, pues no jugamos. Es que, ¿sabes qué pasa, Andiex? Que en el fondo nos tomamos la cosa con mucha calma. Entonces hemos dicho, si hay que jugar en verano y en verano es el importante, nos cogemos ya vacaciones. Claro. ¿Sabes lo que decía mi abuelo? ¿Qué decía? Ten cuidado, porque los abuelos a veces tienen cosas. Y hay que ser previsor en la vida. ¿Sí? Sí. Ah, pues entonces eres muy sabio tu abuelo, ¿eh? Sí, muy sabio. Muy sabio. Bueno, hoy ¿sabes con quién llevo un cabreo? ¿Hoy? Sí. ¿Con quién? Con Adián Romero. ¿Por? Me ha tratado piratear una barbaridad. ¿Selio? Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo aquí le he escrito a las 4 de la tarde para una cosa del trabajo y me ha dicho que ya para mañana. Que ya a las 4 que no había podido. Pues espérate, cuidado aquí con Guiyu, ¿eh? Cuidado aquí con Guiyu, el gancho es bueno. Cuidado con Guiyu, se puede morir. Linkas que ha gastado el flash en el MIT, es bueno, le consigue garantizarse con el escudo. No llega a la pelota de Fleshy, pero se va a acabar muriendo. Pues nada, la han dejado solo, la han dejado solo. No me lo puedo creer. Le han querido dejarla aquí, la cacaliste. Y se la queda a Pipino. Para mí. Oye, los supports muy robones, ¿eh? En esta partida. Fleshy, hijo, te moriste. Ay, Fleshy, nada. Pues nada, y das a… ¡Ay! ¡Pero son tontos! ¿Pero qué han hecho? Por dejarla, ¿lo ves? Por dejar que la tormenta le matase. Exactamente, eso me pasó a mí ayer. Yo no te la dejaba y decía, esta, como gol, no va a dar ni un corazón. ¡Pum! Y la aseguraba con Senna. Pero si tenemos un win-win con la Ari, que es de común. Vale, y joder, y con Senna también. Sí. Sí, sí. De hecho, con Ari, bueno, es que es lo que más juegas, ¿no? ¿Cuántos win-win puedes tener con Ari? A lo mejor un 80. Porque has perdido, por ejemplo, has perdido con Yasuo. Bueno, espérate, Dios santo, ¿eh? Cómo suena el juego. Aquí, Boda que se puede morir, ¿eh? Boda que se puede morir. Boda que se murió. Boda que se murió. Que el para Zanzara. Y lo que te decía. Hemos perdido una... Con Yasuo has perdido. Sí. Yo también he perdido con Senna, ¿eh? Con Ari alguna he perdido también. Sí, a ver, es que si la jugabas mucho es normal que pierdas. Sí, sí. Con Jhuei también nos perdió uno o dos. Sí, con Jhuei también nos perdió. Con Jhuei también nos perdió, sí. Con Jhuei también nos perdió. No, con Jhuei ganamos. ¿Sí? Sí, fue la partida que me hice la penta. ¿Fuolo? Con Jhuei. Lo ha jugado un Jhuei. Sí, solo ha jugado uno. Y no hemos probado mucho más, ¿no? En medio. El Víctor... Víctor ganamos. ¿Ganamos? Las dos. Sí. La Oriana no me acuerdo. Oriana igual a una hemos perdido yo, creo. No es buena. Pero sí, sí, no, no. General y tal. Cuidado con Jhuei que empieza en Lazor, ¿eh? Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Linkas que tiene que entrar. Linkas no entra, ¿eh? Linkas no entra. Pues le ha donado ahora. Vamos a ver si quieren forzar la pelea. Es muy buena la raíz. Es Bonk que se puede morir. Aunque Linkas se queda obstuneado. Se va a comer todo el daño de Leo. Ahí está el asesinato. Bonk aguanta. Bonk no cae. Cuidado con Caliste que está buscando para poder pegar. Cuidado aquí con Guiyu. Qué bueno el daño. Flasea Caliste. Tormenta de plumas. Se come el gancho. Se acaba muriendo. Se ha dado un paraleo. Le sale bien al conjunto árabe. Bien Mainter ahora. Falange Imperial. No es lo mejor del mundo. Pero mucho cuidado con Guiyu que está pegando gratis. Es una doble paraleo. Y toda punta que va a ser una tripla. Y esta la consigue asegurar. Solo queda vivo Fleshy. Pero me temo que tampoco va a tener escapatoria. Esto que va a ser shutdown Ace y Nashor. Para Arabia Saudí. Para Gikey. Podríamos tener cuarto mapa aquí. Pues sí. La verdad que parecía que todo iba de camino a un 3-0. Y nada más lejos de la realidad. Gikey que se ha puesto las pilas en este tercer mapa. Meñado. Y sacan 3.000 de oro de ventaja. Incluso más. Porque van a caer varias torres. Esta de tier 2. Esta de tier 1 que la van a destruir también. Y todavía le quedan dos minutos de Baron Nashor. Baron Powerplay ahora mismo es de 5.500. Y quedan dos minutos por delante todavía. Sí. Vamos a ver aquí la repetición. Porque lo tenía muy claro de Kaep. El objetivo era que no entrase. No entró Lincas. Y a partir de aquí. Fijaros cómo lo jugaba de Kaep. Faya el gancho. Pero Lincas se come todo el daño. La verdad es que el Zonio es bestial. Se acaba muriendo. Pero ojo. Porque aquí viene la obra de arte. Kaliste se equivoca. Y Guiyu le mete a máximo rango. Justo cuando está tirando la Q para que no se pueda mover. Flashea la cara. Mete la E. Pero justo gastaba la R. Eso sí. Ya no tenía flash. No tenía nada. Solo tenía el fantasmal. Y consigue meterle el gancho. En el directo, por cierto. Gikei que también se ha llevado el dragón. Bueno, pues nada mal. Para ellos que quieren ir a la remontada. No creo, ¿no? Que fuercen un quinto mapa reverse sweep. Imaginas. Alagaría esto mucho más. El otro partido, por cierto. ¿Cómo está, Odey? Pues mira. Ganando el Eintrack Spandau. Vale. Yigma ha ganado la primera de esta serie. Remontando el partido. El Eintrack se ha quedado la segunda. Y ahora en esta tercera va por delante. Casi 2.000 de oro. Mira la CIR, ¿eh? Nada mal. 3-0. Antes, Fogoro Figo le ha quedado como 11-0. Y ha carregleado a su equipo. Y ahora, otra vez volando. Pues espérate. Porque igual de Haster tiene un problema. Entra Zanzara. Todo el combo. Madre del amor hermoso. Tenía flash, pero para Oler es eso, ¿no? No ha podido hacer nada. 12-12 en este partido. 5.000 de oro de ventaja para Jikeia. Que tiene un powerplay de casi 7.000 de oro. Cuidado que podemos tener una serie un poquito más larga de lo que pensábamos. El ganchón impacta de Milagro. Ocondi Kabe, que está haciendo un gran partido con ese Blitzcrank. Me salió nocturne. No sé por qué. A veces se te va la olla. ¡Eh! Citro se muere. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Pues esto es una aliada, ¿eh? Porque esto va a ser dragón primero para Intrac. ¿Sabes a qué me huele, Wal? Que esta partida va a ser snowball, ¿eh? Para los alemanes. Puede ser, ¿eh? Que igual esta está más decantada, ¿eh? Bueno, espérate, porque aquí quieren buscar la pelea. Mira, lo he dicho y lo he baitado. Lo he dicho y lo ha agafado. No, porque está entrando. Muy bien, Zac. Ahora las manos, Locasón. Tremenda gasta. Rebotemos. Y ahora sí. Se va a poner aquí la bota a Seri, ¿eh? Seri se puede poner las botas. Funky que gana a distancia. O no, porque le para muy bien Rel. Doble para Clown Boda, que está pegando una barbaridad. Le cortan aquí el Noca. Mucho cuidado, ¿eh? Porque Vertigo quiere matarlo, pero se cura muchísimo. Finalmente va a ser Zac quien consiga llevarse el asesinato. Sigue estando 3.000 de oro arriba. El problema es que las que él se las ha quedado la propia Rel. ¿Por qué le dicen Kalista a la Saya? No, no, no. Que la Saya se llama Kaliste. Kaliste. Claro, Kaliste. Kaliste. ¿Qué le iba a decir? ¿He dicho yo Kalista? Digo, igual me he equivocado o algo. Pero no, no. Era Kaliste, claro. Es Kaliste. Saca 4.000 de oro. No, Kalista. ¿Por qué Leo Messi saca 4.000 de oro a Kaliste? Se está haciendo un Zonja, por cierto, Leo Messi. Ahí está. ¿Por qué puede? Porque le va a decirle sirve, ¿no? Yo creo que va a quemar la activa de ese objeto y luego lo venderá para hacer San G de la guarda. Es mi predicción, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Es mi predicción. Va a usarlo como si fuese el antiguo cronómetro. Y luego vamos al guardián. El problema es que, claro, antes el cronómetro te servía para el ángel de la guarda. El nuevo ángel de la guarda ya no te sirve para esto. Claro. Y aparte… Eso es mucho más caro que el cronómetro. Exactamente. Es el doble. Es más caro. ¡Uy! ¡Qué bueno de Cap! ¡Cómo ha baiteado! ¡Cómo ha baiteado Tormenta de Plumas por parte de Kaliste! Cuidado porque Leo se está hinchando. Esto huele que está sentenciado. Son 7.000 de oro de ventaja. No hay Dios que pare ahora mismo a Leo que va volando con el Afelios. Ahí está. Cae la torreta de Tier 2 de la Midlane. No hay oleada. Pero les basta y les sirve con un horn tanqueando. No, está tanqueando. Bueno, sale el repartidor. Leo también ha perdido algo de vida. El inhibidor de medio que va a caer. YGK viniendo hacia arriba, poco a poco, para llevarse este partido. Y quién sabe, lo que resta de serie, una partida donde parecía que iba a ganar Kakor Blue. Sobre todo con la ventaja que tenía el Acero al principio, si te acuerdas. Se ha empezado muy fedeado. Sigue por delante Noro, de hecho. Y aquí, como hemos soltado a Fleshy, lo que pega a Leo es una barbaridad ya. Ha desaparecido a la mitad de la vida. La mitad de la vida. No se ha visto cómo bajaba. Que sí, que sí. ¡Qué locura! Oye, y sinceramente, estaba pensando, porque he visto la imagen de The Cap. ¿Cómo se pueden poner ahí los cascos? Se ha acabado el Zonias, ¿eh? ¿Zonias? Se ha acabado el Zonias. ¿Cómo se pueden poner los cascos? No lo he visto. Ah, con el pelo, dices. Sí. A ver. Claro, es que no lo ponen en pantalla. O sea, yo creo que no hay cascos tan grandes para el Acero. Pues igual se los pone como tú, ¿no? De estos... Ah, claro. Que son... Sí, pero normalmente los gamers, o si vas a un evento, ¿no? Ya. No tienes esa opción. Es verdad. Pues igual se los pone en plan por detrás, ¿sabes? En plan que la... Ya, pero es muy molesto, ¿no? La Iadema por el cuello, ¿no? Uy. Espérate, ¿eh? Porque aquí puede iniciar en cualquier momento. El gancho casió perfecto. Se puede morir aquí. Máinteray está. Va a caer la cabra, que la tiene que acabar flasheando. La definitiva de Fleshy. Y esto que huela a Nashor, ¿eh? Vamos a ver, porque se dirigen para allá. Lo están pingueando. Pero entrar aquí sin misión. ¡Cacho de Cap! Ha flasheado y metido el gancho a Melee. No entiendo. Cuando estaba solo. Está loco. Está loco. Está loco. Pues van a vender, eso sí, el dragón para los franceses, que son tres geste. Esto yo no sé si les sale el todo. O Borce. Hombre, yo creo que si aprovechan el... Es que ese Nashor es para tirar el resto de individuos o acabar la partida, ¿eh? El dragón está muy bien, además da Bounty, pero si aprovechan bien el Nashor con los 9.000 de oro de ventaja que tienes, Melee, yo creo que acaban, ¿eh? Bueno, pues van a buscarlo, ¿eh? Siguen tratando, ¿eh? Poco a poco de apretar aún más. Como digo, mirad ahora, ¿eh? Después de Bunk viene, ¿eh? Mirad la foto de de Cap, ¿eh? Abajo a la derecha. A ver. Pero tienen que... Dale al botón, va. Dale al botón. Dale, dale. Venga, va por Dios, dale al botón, tío. Dale de Cap. Venga, tío, dale al botón, macho. Venga. No le dan. Tío. No le van a dar. Oye, están trolando. De Cap es un poco maracelo por dos, ¿no? Sí. Tío, y quita las fotos, joder. Se puede acabar aquí, ¿eh? Vamos a ver, porque llegan las raíces. Se ha encerrado ahora todo el equipo árabe. Qué bien ahora, cuidado, kill para Vladi, ¿eh? Se ha calentado Mainter, que se va a acabar muriendo. Dios santo, ha explotado kill para Leo. Entra ahora el Ramírez, un 4 para 4. Cazado Vladi con el gancho. Leo muy tocado, se convirtió en dorado. Caliste, que puede pegar ahora. Doble noca que mete tal ella. Cuidado con Caliste. No. Va a ser partida. Leo y Guillou lo han hecho. A punto Caliste darle la vuelta a la jugada. Pero vamos a tener aquí también cuarto mapa. Dos son el marcador. Karma en Corblue, que pierde el tercer mapa de la serie. Lo que se ha curado la felio. Así que con el arma roja ahí en esa última teamfight. Qué barbaridad. Victoria de GK 1-2. En el marcador nos vamos a ir directamente al cuarto mapa. Y en el otro como van. Pincha me lo de ahí. Que quiero ver quién está ganando. Enigma parece que está persiguiendo aquí al Intrake Spandao. El campeón alemán que tiene que salir corriendo. Zanzara que salta al otro lado del muro. Con el túnel viene el teleport directamente. Desde la Toblen. En este caso aparecerá Vértigo para ver quién gana la teamfight. Está llegando Funky. También dejaste. Ojo porque Boda se va a acabar muriendo. La kill para Lili. Zanzara que ha aguantado. Ojo porque Funky todavía no ha podido participar. Está flanqueando con el A de Carrey. Que no se le giren. Que lo acaban one-shoteando. Zanzara que se queda muy debilitado. Yo creo que no van a llegar a más. O sí, porque Vértigo salta. Plase hace delante. Rebotemos. Salga la balda Clown. Ha sido buena iniciativa del payaso. Funky que activa la definitiva. ¿Qué pasa? Que no muere nadie. Claro que sí que va a caer Citrus también. Lígadón de Enigma. Le sale mejor esto al equipo alemán. Que ya cuenta mellado con 8.000 de oro de ventaja. ¿Van a tirar la torreta? No, no van a tirar la torreta. No hay oleada. Pero sí que se van a quedar el dragón. Es el segundo para ellos. Y el Nashor que sale en 40 segundos. Ojo, cuidado. Ahí que se decide todo. Bueno, pues vamos a ver. Porque de momento empieza a bajar. Pero que muy rápido. Y la verdad es que Indra que expanda. O no suelta el acelerador. Hemos tenido una partida larga. Para lo que ha sido. Estaba siendo la serie. En la otra serie. En la de Carmen Corblu. Frente al conjunto de Gikei. Y esta que pinta más bien la tesitura del campeón de Francia. Vamos a ver aquí la repetición. Porque Lillip lo hacía muy bien parando. Precisamente la iniciación por el flanqueo. Pero fijaros aquí ahora como Pangolin quiere pegar todo lo que puede. Además, gastaba la ultimate. Pero no era suficiente. Y aquí, pues bueno. En el momento en el que entra a vértigo muy bien por la espalda. Consigue hacer hueco. Y sobre todo que nadie se centra sobre serie. Hace que pueda hacer mucho año sostenido. Y que como digo, pues pueda llevarse uno o dos asesinatos. Aunque también, por cierto, Poe lo ha hecho a las mil maravillas. 7-0-4. Son tres asesinatos. Y lleva diez cargas del sello oscuro. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Son casi nueve mil de oro de ventaja. Ya Power of Evil lleva 7-0-4 en esta partida. Y en la anterior ha quedado como 11-0, ¿eh? O sea, parcial de 18-0 para Power of Evil con los dos ases que se acaban de jugar. A ver si aprende, chaval. Sí, la verdad que la fin no tengo muchas ganas de jugarlo, ¿eh? Por lo que sea. Bueno, hoy tengo un presentimiento. Que la vamos a jugar, la vamos a ganar. ¿Sí? No, no, que las que vamos a jugar, digo hoy. Yo creo que sí. Yo creo que hoy va a ser un buen día, Wolf. Puede ser. Una buena noche. Que noche, yo. Paraban aquí en la Sor. O sea, quieren jugar. Es que, ¿cómo viene aquí Enigma? Sin visión y con nueve mil de oro de ventaja. Pues con la ulti. Y dejaste, no está. Con la ulti y el paquete. Pero exactamente dejaste, no está. Llegaba la premura. Cuidado con vértigo. Han cazado a Kalista. Han cazado a Kalista. No toca el suelo Kalista. No. Bueno, no toca el suelo, no. Es que nadie toca el suelo. Y el otro, madre del amor hermoso. La índigo, ¿a qué hora llega tú? Luego la índigo, ¿a qué hora llega? Pues nada. Triple kill para Pogorofibol y esto en la Sor. 10-0-4 para el Azir, que tiene tres ítems. Y el cuarto, muy probablemente, en la base. Pogorofibol, que está siendo del MVP, ¿eh? Claramente de Azir. Muy bien vértigo ahí, ¿eh? Por cierto, en esta pelea. Muy bien, sí. Vértigo, que jugó en Superliga segunda. El año pasado. Y ahora mira cómo está, ¿eh? Campeón de Alemania, perdón. Campeón de Alemania y a una partida de semifinales. Vamos a dar aquí la repetición porque el salto es bestial. Fíjate cómo entra. A placer. Para Citrus y para a Caixa. Y fijaros en Caixa, pangolines quieren tocar el suelo, ¿eh? No puedo hacer nada. He dicho Kalista, perdón. Era Caixa. Caixa, perdón. Es que, tío, es muy difícil. Kalista, Caixa, Kha'Zix, Kha'Zix, Kha'Zix. Kalista, perdón, perdón. Muy cuajado, gente. Era Caixa. Pero sí, efectivamente. Es que no han podido hacer absolutamente nada. Y ahora mismo, pues, me da la sensación de que la partida está acabada. Es que son 11.000 en el mercado de oro. O sea, ¿cómo puedo defender esto? No pueden. No pueden. Es que además, la diferencia de oro la tienes donde la quieres, ¿eh? En los dos carries. Tanto en el Azir como en la Zeri, que van volando en este partido. Vamos a ver qué deciden hacer aquí, cómo defienden esto, porque está puseando en dos líneas a la vez. El equipo alemán, mellado. Y esto yo creo que en una fight se puede terminar. Sí, en el momento en el que quiera el vértigo, ¿no? Cuando entre para buscar su toda la vida de Caixa. Y cuando, pues, puedo hacerlo también sobre Corki, que lleva el paquete. Yo creo que por eso mismo no quiere iniciar ahora, por si acaso, ¿no? Es ahora o nunca, ¿no? Con el paquete. O inicia de Haste, o a ver qué hace. Mientras tanto, Clowns, que pierde mucha vida. Aproximadamente un tercio. Sigue puseando vértigo en la calle central. Tiene que llegar Pangolin y Citrus para poder pararlo. Está de Haste amenazando con el paquete, que se le tiene que acabar ya, ¿eh? Vamos a ver, porque no creo que lo pueda usar, ¿eh? Se la acaba ya. A no sé quién dicen ya, pero es que lo pierden, sí. Pues la han perdido. La acaban de perder. No, no, ya la han perdido. La han perdido. La han perdido. Pues se le habrá o nunca, ¿eh? O sea, yo ahí a la desesperada entro. O sea, más 10.000 tíos por detrás. Yo creo que también. ¡Mira, lo van a hacer ahora! ¡Ay, ay, ay! Llega Clowns, el payaso con el combo, pero no le sigue nadie. ¡No puede, no puede, no puede! ¡Zanzara, que suma un asesinato! Citrus, que llega tarde y mal. Citrus, que se acaba moriendo a Funky, que saca el asesinato. Y sabía que haber iniciado antes. Obviamente. Vértigo estaba lejos, todavía estaba en la midlane. Sí. Y... Igual. O sea, es que Clowns tiene que iniciar a la desesperada porque es como, aunque perdonmita la vida para iniciar, necesito que metas a dos dentro de la ulti y yo luego lo separo con la mía. Pero es que si no, Corki, yéndota por detrás, es que son prácticamente 6.000 de oro de diferencia entre ambos midlaners. Es, la verdad, una locura. Salta con todo. Cuidado con Pangolin. Kaisa se reposiciona. Apunta al salt down. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Vértigo. Hasta rebotemos. Le corto ahora mismo. La W a Clowns. Power of Evil, que se reposiciona. Y Pangolin, que va a tratar de hacer el milagro. No hay oleada. Zanzara, que está esperando a la siguiente. Van a pulsar la zona central. No me lo creo, que no puedan terminar. Yo creo que sí, pero se lo van a jugar con paciencia. Sale el dragón justamente ahora. Se van a replegar. Doble inhibidor. Y se van a ir directamente al dragón. Es mejor de 5, ¿eh? Pregúntale en el chat. Mejor de 3, no. Mejor de 5. Así que después de este partido mínimo vamos a tener otro. Más en cada serie, porque recordemos que estamos viendo dos series a la vez. Sí, se podrían terminar más o menos a la vez. Si son cuarto mapa, si no tenemos ningún quinto. Pero es cierto que esta está más igualada, ¿eh? La del entra contra el conjunto de miratos árabes. Vamos a hacer aquí la repetición, porque yo creo que es lo que decía. Dejaste, ¿lo ves? Para hacer esto, hazlo antes, porque aquí, Corki, con el paquete te haces imparable. Ya. Y ahí sí que puedes pegar. Puedes hacer algo. Pero bueno. Bueno, es muy difícil. Sí, no han terminado, pero ahora ya va a ser imposible. Son dos inhibidores. Muy difícil, realmente, de jugar con toda la desventaja que tienen. Iban aquí a intentar acabar con Dejaste, que simplemente flasheaba y se marchaba para atrás. Pan, que hay aquí, que se quedaba muy tocado de Dakar, rematando finalmente. Boda, que moría también. Y aquí se iba a marchar, a tirar el inhibidor de medio después el entra que me han dado. Y Pangolin volvemos al directo y se ha muerto. No entiendo cómo, pero Pangolin, bueno, pues acaba de dejar a su equipo sin ADK. Y ahora yo creo que sí que se acaba. Bueno, pues a ver qué es lo que puede hacer. Porque, como decimos, sin Kai se apinta la cosa complicada. Está Pangolin, pero no tiene paquete. Perdona, está Dejaste, pero no tiene paquete. Llega también las raíces. A ver qué es lo que pueden hacer. Dejaste, las raíces son buenas, pero claro, es que son 3.000 de oro en el marcador. Es que es una salvajada. Salda con todo vértigo y aquí se va a terminar. Volatilizan a la reel. Y ahora sí que sí, van a sacar la partida. Va a ser el 2-1 a favor del Eintracht de Frankfurt. A ver qué es lo que puede ocurrir, Wolf. Porque, como decimos, ambos mapas de Mote están 2-1. Uno para Carmen Corblu, otro para el Eintracht. Pero, bueno, no es el Eintracht de Frankfurt. Es la academia del Eintracht de Frankfurt de eSport, que es el Eintracht Spandau. Sí, efectivamente. El campeón de Alemania que ha remontado un resultado adverso de 1-0. Acaban de ganar dos mapas seguidos y quizá pueden sumar la tercera, lo que les clasificaría directamente para semifinales. Y se enfrentaría muy probablemente contra Cacor Blu, que está en el otro partido que estábamos viendo también. 2-1 también ganando su respectivo encuentro. Que todavía no han empezado. A pesar de que acababa de hacer unos minutos, perdían. Recordemos que ganaba GK y no han empezado a draftear todavía. Es la primera vez que aparecemos en cámara mellado desde que ha empezado el Steam. Porque hemos seguido empalmando un partido con el otro. Tal cual. Y no hemos tenido ni una sola pausa. Qué barbaridad. Pero hay que aprovechar estos momentos de pausa, efectivamente, para hacer acciones comerciales como esta. Porque, chicos, no ya lo sabéis, pero como se está acercando además también la hora de cenar, podéis pedir, como siempre con dominos, el 3x1. Código PlayDominos. Entráis en la web, vais al apartado, que justo cuando toca pedir a domicilio, después de poner tu dirección, pone código promocional, en mayúsculas escribís PlayDominos y tenéis tres medianas al precio de una wall. Qué barbaridad, qué ofertón, sí señor, de Domino's Pizza. La pizza oficial de la LVP. Seleccionas las tres que más te gusten. Eso es. Código PlayDominos y te llegan a tu casa tres por el precio de una. Y no te tienes ni que mover. Te las llevan a la puerta. A la puerta. A la puerta. A la puerta. Puedes pagar como quieras. Cuando te llegue el chaval, puedes pagar con la tarjeta bancaria. Puedes hacerte lo que tú quieras. Todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Todas las facilidades y lo mejor. Oye, si nos está viendo alguien de Domino's, nos puede mandar alguna pizza para que tenemos. Hombre, estaría bien. Porque se va a alargar, eh. Que se va a alargar esto, sí. Esto se va a alargar, eh. En fin, nosotros queremos continuar. Primera pausa que tenemos en el día de hoy. A esperar a que Carmen Cosblue comience los Pixivans. Chao. Chao.